¡En TENUEVA! Quiero invitar a un amigo que tenemos en común, Maracucho. Quiero que salga conmigo a cantar esta canción. Mi hermano, mi amigo Omar Enrique. ¡Ahhh! ¡La, la, 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 la! ¡Cómo que la huya no se oye! Y vuelto a los lugares que juntos caminamos, que juntos recorrimos, pero no te encontré. He vuelto al boulevard, y al pequeño café, y al viejo de las flores, por ti le pregunté. Aún recuerdo el árbol, donde yo te besé, tú escribiste mi nombre, y yo, y yo el tuyo también. Él, el cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de, el mar, y el café, del árbol donde la encontré. Nunca olvidaré, el día que, sentado en el parque, ahora crecé. Los niños jugando, las palomas volando, te llevo en mi mente a ti, dicen. Una fotografía, fue lo que me quedó, de aquel bello romance, que aún olvido yo. Visito los lugares, donde íbamos tú y yo, pero nadie te ha visto, tu rostro se perdió, en fulgen de nueva. ¿Qué pasó? ¿Dónde está la huya que no se oye? Yo la quiero a ella, yo la contigo, yo la esperaré, yo la esperaré. Hoy, solo quedó, me vine, solo un amor no guardo yo. Y el cuarto de hotel, no puedo olvidar, donde tu inocencia se quedó. Nunca olvidaré, el día que, sentada en el parque, la besé. Los niños jugando, las malomas volando, te llevo en mi mente a ti, chile, calor, pero me carabullas. Yo no te olvido, yo la esperaré, yo la esperaré. Omar Enrique. Hoy solo quedo de mi piel, solo una foto guardo yo. Y el cuarto de hotel no puedo olvidar, donde tu inocencia se quedó. Nunca olvidaré el día que, sentada en el parque, la besé. Los niños jugando, las malomas volando, te llevo en mi mente a ti, chile. Los niños jugando, las malomas volando, te llevo en mi mente a ti, chile. No es un día, no es un día. Antes de irme a ti, chile.